¿Saben a qué país emigran los millonarios del mundo? ¿A qué países emigran los millonarios? Ni Estados Unidos, referente de los más ricos del mundo, ni el Reino Unido, su par europeo, sino Australia. El dato lo arroja el informe de 2016 de la consultora New World World, recogido por la cadena norteamericana CNN sobre las mudanzas de las grandes fortunas en el mundo que según señala, Australia recibió en 2016 a unos 11.000 millonarios. Son 3.000 millonarios más que los recibidos el año anterior, gracias a que los ricos de China y la India cada vez más se inclinan por mudarse a Australia. Según New World World, Australia cuenta con varias condiciones que inclinan la balanza. Por encima de todo, se destaca el soleado estilo de vida australiano. Un activo intangible que mejora la vida de todo aquel que decida asentarse en esas tierras. En aspectos más palpables, el sistema de salud australiano es uno de los más cualificados, muy por encima de los de Estados Unidos y el Reino Unido. La consultora también menciona una situación geográfica privilegiada. Esta situación geográfica supone estar aislados de los conflictos de Oriente Medio, y de casi cualquier conflicto que se precie, de la crisis de los refugiados que afronta Europa, ya que tiene uno de los sistemas de migración más estrictos y duros, y de amenaza terrorista. Por estos motivos, se le considera uno de los lugares más seguros para vivir y criar a los hijos. Otro aspecto relevante para los millonarios, casi crucial, es la facilidad de negocio. Se cuenta con seguridad jurídica y una proximidad a economías emergentes como China, Corea del Sur, Singapur o la India que abren las puertas a mantener o aumentar las fortunas particulares. Mirando al norte, Canadá es otra gran receptora de millonarios. En 2016 recibió 8 mil. Destacan los ciudadanos chinos, que optan por Bancom Uber como ciudad para establecerse. La cruz de la moneda es Francia. En el pasado año perdió 12 milionarios, que decidieron irse del país y engrosan la cifra de 60 mil que se han ido desde el año 2000. Los autores del informe apuntan a motivos de seguridad. La amenaza terrorista empuja a los ricos franceses o que vivían en Francia a optar por el Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos o Israel como nueva casa. En términos generales, el crimen, los impuestos y la marcha de la economía son los factores decisivos a nivel global. ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la próxima! ¡Ya hacia el JP!